En los videojuegos de la saga principal de Pokémon, nosotros representamos a un niño de alrededor de 10 años que tiene un único objetivo, atrapar a todos los monstruos de bolsillo que pueda y ponerlos a pelear violentamente contra otros Pokémones, como peleas de gallos, pero legales. En cada juego existen diferentes tipos de Pokémones, algunos sencillos y comunes y algunos únicos y diferentes. Estos últimos resultan mucho más difíciles de atrapar y esto depende de ecuaciones matemáticas que el usuario nunca ve. La dinámica del juego es que dependiendo del nivel del Pokémon y del entrenador, que van del 1 al 100, y de lo raro que este Pokémon sea, se determinará si es atrapado o no. Como nosotros no sabemos dichas reglas, en este video vamos a ocupar esto de pretexto para aprender inteligencia artificial y vamos a programar un modelo de regresión logística para saber si nosotros sí atrapamos ese Pokémon. Y como ya escucharon en la introducción, el día de hoy vamos a utilizar a Pokémon como pretexto para aprender sobre regresiones logísticas y modelos de clasificación binaria, y al final aprender un poquito más sobre inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es un modelo de regresión logística. Un modelo de regresión logística es algo como lo que yo tengo en pantalla. En este caso vamos a plantear el escenario que decíamos en la introducción. Nosotros en el videojuego de Pokémon contamos con un nivel como entrenador. Este nivel va del 1 al 100, y dependiendo de cuántos combates hayamos tenido, cuántos Pokémon hemos atrapado, entre muchas otras cosas, nuestro nivel va aumentando. Este nivel es muy importante para determinar si es que eres capaz o no de atrapar a ciertos Pokémones. Mientras más raro sea el Pokémon, como pueden ser estos de aquí que son Pokémones legendarios, entonces más difícil es capturarlo. Un modelo de regresión logística nos puede ayudar a hacer esto basándonos en algo como lo que tenemos aquí. Si se dan cuenta, esto es una línea, en este caso una gráfica sigmoidal, que nos va a permitir determinar la probabilidad de atrapar un Pokémon o no, dependiendo de los casos de prueba. Vamos a pensar que esta línea de abajo representa el nivel que tiene el entrenador. ¿Ven? Como dice del 0 al 100 y dice nivel de entrenador. Cada punto representa algo que pasó. En este caso yo tenía un nivel 5 y no logré capturar a este Pokémon legendario. Luego tenía nivel 10 y tampoco lo logré. Así con los siguientes puntos hasta que llegamos al nivel 45, en el cual sí pude capturar a este Pokémon. En este caso solo hay dos posibilidades. Si se atrapó al Pokémon al lanzar la Pokébola o no se atrapó al Pokémon. Si sí se atrapó, entonces tendríamos este resultado donde la probabilidad, en teoría, fue del 100%. ¿Por qué? Porque pues sí se atrapó. En el caso contrario tenemos que pasó a un 0, ¿no? Es decir, no atrapamos absolutamente nada. Nuestro objetivo y en lo que se basa esta regresión logística es en determinar esta función sigmoide que nos va a decir qué tan probable es atrapar a un Pokémon basándonos en los casos que ya vivimos. Es decir, estos puntos de colores verde y colores rojos. Lo que nos va a representar esta gráfica es que, en teoría, todo lo que quede por la parte de arriba es un sí se capturó al Pokémon. Y todo lo que quede por la parte de abajo es un no se capturó al Pokémon. Pero además, esta sigmoide nos va a representar la probabilidad de que esto ocurra. Si se dan cuenta, cuando yo tengo un nivel de entrenador de 100, mi gráfica llega hasta prácticamente un 1 de probabilidad. Que esto se traduce como el 100% de probabilidad de que sí atrapemos a ese Pokémon. Pero si por el contrario yo tengo un nivel de entrenador 0, pues hay prácticamente un 0% de probabilidades de que yo atrape al Pokémon. ¿Pero qué pasa si estoy en un nivel 50? Para este caso en específico, pareciera que hay alrededor de un 39-38% de probabilidades de capturarlo. Cuando yo estoy a la mitad de mis niveles de entrenador. En este caso, el nivel 50. ¿Por qué es esto? Pues porque el Pokémon generalmente, en este caso, un Pokémon legendario, se atrapa cuando tenemos niveles más altos de 50. Pero vamos a programar esto. Aquí yo ya traigo las celdas, que por cierto, les dejo abajo en la descripción todo el código que estamos utilizando en este video. Pero quiero que entendamos cómo funciona. Vamos a importar la librería de NumPy. Ya saben que nosotros en Python utilizamos librerías y les damos apodos. Que en este caso, pues es la librería NumPy y la abreviamos como NP. Eso es como una convención. No es una regla ni nada, pero casi siempre lo van a encontrar así. Y después, estamos definiendo las entradas y las salidas que nosotros queremos. Como todos los sistemas o la gran mayoría de los sistemas de inteligencia artificial de clasificación. Nosotros tenemos que entender que estamos alimentando al sistema con la información de el que pasó y que resultó. En este caso, tenemos que cuando yo era un nivel de entrenador 5, tenemos una salida correspondiente de 0. ¿Por qué de 0? Pues porque con ese nivel 5 no pude atrapar al Pokémon. Cuando yo tenía un nivel 10, también tuve una salida de 0. ¿Por qué? Porque tampoco lo pude atrapar. Pero cuando yo tenía un nivel 45, sí pude atrapar al Pokémon. Por lo tanto, mi salida en este caso fue 1. Mi captura fue igual a 1. Esto nos va a servir como información para alimentar a nuestro sistema. Que en términos de inteligencia artificial se conoce como entrenamiento. Este entrenamiento es decirle a mi programa qué es lo que yo espero que pase. Si yo tengo un nivel 45, pues no es que espere que se atrape al Pokémon, sino que esto es lo que pasó. Es información real. Y pues esperemos que el comportamiento de mi modelo que vamos a generar sea lo más cercano a la realidad. ¿Ok? Por eso ingresamos los datos de esta manera. Y para cada entrada, es decir, para cada nivel de entrenador, tiene que existir una, forzosamente una salida asociada. Que en este caso, 0 cuando no captura al Pokémon y 1 cuando sí lo haga. ¿Ok? Ejecutamos esta celda y vamos a la siguiente. En la siguiente vamos a poder visualizar gráficamente lo que estamos haciendo en esta regresión logística. En este caso, yo ingreso en mi método scatter, que nos permite visualizar puntos en una gráfica, los niveles diferentes que tengo de entrenador, contra si al final fueron capturados o no. Es decir, unos y ceros. ¿Vale? Para poder utilizar este método gráfico, nosotros necesitamos importar el método Pyplot, que viene de la librería Matplotlib. Y en este caso también lo estamos abreviando o lo estamos apodando como PLT. ¿Vale? Este método nos va a pedir el nivel, o bueno, en este caso las entradas, y la captura, que en este caso son las salidas. Le ponemos un título de que si fue capturado o no y quiero mis puntos en color rojo. ¿Vale? Cuando ejecutamos esto, pues vemos la siguiente gráfica, donde se ve claramente mis datos de entrada. Yo era nivel 5 y no capturé al Pokémon. Era nivel 10 y tampoco lo capturé, etc. Vemos los puntos de arriba y los puntos de abajo. Recuerden que en un modelo de regresión logística, nosotros solamente vamos a tener dos resultados posibles. Si capturamos al Pokémon o no lo capturamos. Si se encendió la alarma o no se encendió la alarma. Si hay un Apocalipsis Zombie o no hay un Apocalipsis Zombie. No hay un valor intermedio. Lo que sí va a ser intermedio es la probabilidad que vamos a nosotros obtener una vez que generemos el modelo. Por lo pronto ya podemos ver de manera gráfica nuestra información. El siguiente paso es el más importante, ya que vamos a generar nuestro modelo de regresión logística. Y esto matemáticamente obedece a la ecuación que estamos viendo en pantalla, donde nosotros podemos tomar los datos y generar una gráfica que se ajuste a ellos a partir de esta ecuación. Pero, en este caso contamos con la librería de SK-Learn, que es una de las librerías más importantes para trabajar con inteligencia artificial. Y nos va a permitir utilizar el método Logistic Regression. El método de Logistic Regression lo que hace es generar ese molde, por llamarlo de alguna forma. En este caso, instanciar un objeto de regresión logística que nos va a permitir adaptar nuestros datos a esa función que queremos obtener. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que declarar, obviamente, nuestra librería de Logistic Regression, como lo estoy haciendo aquí, en la línea número 2. Después creamos una instancia de regresión logística. Esto es como programación orientada a objetos, en el que yo tomo mi modelo, mi cascarón, por así decirlo, y lo asigno a un objeto que estoy instanciando. Ahora, este objeto por sí solo todavía no tiene información. ¿Cómo la llenamos? Pues por medio de esto, el método .fit. El método .fit, que vamos a ver muchísimo en modelos de inteligencia artificial, significa entrena o ajusta los datos de entrada y de salida al modelo que yo te estoy pidiendo. Si te pido un modelo de regresión logística, entonces espero que ajustes mis datos de entrada y de salida a una función sigmoidal, que al final es una regresión logística. Y justo ingresamos esto, mis niveles de entrenador y mis datos de si capturé o no al Pokémon. Cuando ejecutamos esta celda, nosotros ya tenemos nuestro modelo hecho, ¿no? Prácticamente. En el siguiente paso, lo que hacemos es usar este modelo para predecir nuestros niveles, si es que van al final a capturar al Pokémon o no, de manera muy drástica. Ok, vean que lo que tenemos como salida es esto, un vector de ceros y unos. Y en este caso, recuerden que la regresión logística, si es que tenía un valor de menos del 50%, es decir, la parte de abajo de mi función sigmoidal, me va a regresar un 0. Porque, pues, se encuentra, como se ve aquí en el dibujo, se los muestro en un momento. Como se ve en el dibujo, todo lo que quede por debajo de mi función sigmoidal, pues, está en esta región en color rojo que dice no capturas al Pokémon. Y todo lo que quede por encima está en esta región verde, dice si capturas al Pokémon. Estos puntos fueron mis resultados reales, ¿no? Es decir, mis pruebas empíricas, por lo que sea. Pero esta función sigmoidal me va a dar una probabilidad nueva para cuando yo ingrese objetos nuevos. Es decir, si yo ingreso este punto A de 5, puede que mi probabilidad no sea un 0 absoluto, sino a lo mejor un 2%, un 3%. Cuando yo ingreso un valor de 40% como mi nivel de entrenador, se dan cuenta, mi regresión logística está más o menos aquí, ¿no? En 19%, 18-19%. Lo que significa que, aunque el resultado final haya sido que no se capturó al Pokémon, la probabilidad asociada fue del 18%. Pero al final no se capturó. ¿Y cómo podemos entender mejor estas probabilidades? Pues podemos hacerlo si ejecutamos lo que viene en la siguiente celda de este código. Que en este caso corresponde a graficar o ver la parte gráfica de cómo se comporta esta función de regresión logística o función sigmoidal. Para ello vamos a ayudarnos del método XPEED que viene dentro de la librería de SciPy. La librería de SciPy también es muy utilizada en el mundo de la inteligencia artificial. Y en este caso, este método XPEED nos va a ayudar a entender la pérdida o, en este caso, la probabilidad que tendría cada uno de mis objetos dentro de un grupo de datos. En este caso, ¿qué necesitamos? Pues yo tengo mi nivel de entrenador que debe de estar asociado a una pendiente de un modelo lineal que me daría la probabilidad de capturar al Pokémon o no. Esto al final se traduce como si yo atravesara una línea recta por mi función sigmoidal para entender en qué punto tengo 0% de probabilidades y en qué punto ya tengo el 100%. Y esto lo podemos extraer mediante esto que estoy subrayando, que es agarrar mi objeto de regresión logística y extraerle ese coeficiente por medio de punto coref. Y también tenemos que extraerle el offset que tendría si se tratara igual de una función lineal. En este caso lo hacemos por medio de punto intercept. En este caso, pues justamente es como si declaráramos los parámetros de una línea recta. Acuérdense que esto es la ecuación de y igual a mx más b, donde esta x está representada por el nivel, la pendiente m está representada por el coeficiente y la b está representada por la intercepción. ¿Ok? Vale. Y después, si ploteamos los puntos que ya habíamos ploteado anteriormente o mostrado en la gráfica, que es el nivel contra la captura, podemos entender un poquito mejor cómo se comportan los datos. Finalmente, obtuvimos ya una gráfica o un conjunto de datos llamándolos, que vamos a plotear como una línea punteada para entender cómo se ve nuestra función sigmoidal. Y finalmente ponemos una línea completamente horizontal para entender dónde está la mitad de nuestros datos. Lo que obtenemos al final es esto, que prácticamente es un concentrado de los ejemplos con los que nosotros entrenamos a nuestro modelo. Es decir, la información de entrada que le dimos, es decir, el nivel de entrenador contra si obtuvimos o no al final la captura del Pokémon. Esto de aquí representa la función sigmoidal o la regresión logística que nosotros entrenamos y que ya generamos como un modelo. Y esta línea horizontal representa dónde está el 50% de probabilidad. Arriba de este 50% de probabilidad, prácticamente el modelo nos diría que sí se captura el Pokémon. Y abajo, pues nos diría que no. Solo que no es lo mismo no capturar al Pokémon con un 0% de probabilidad a no capturarlo con un 49% de probabilidad. En el primer caso estuve muy lejos de atraparlo, de todas formas, aunque lo hubiera intentado era prácticamente imposible. Y en el segundo caso es como si me faltara un poquitito nada más y estuve a punto de capturarlo. Hay una diferencia importante. Sin embargo, el resultado es el mismo. No lo capturé, ¿vale? Pero es importante saber las probabilidades. Ahora, en la última línea lo que hacemos es justamente traernos esa probabilidad. Aquí utilizamos el método input que nos permite ingresar un nivel nosotros manualmente como usuarios para que este nivel entre a este método de predicción que nos va a permitir obtener en tiempo real el valor de probabilidad de capturar a este Pokémon legendario basándonos en la información que nosotros ya entrenamos. Entonces, recuerden, nuestro objeto regresión logística nos permite obtener esa probabilidad por medio del método predictproba. Y al final hacemos una impresión en pantalla que nos dice cuál es esa probabilidad asociada, escalada al 100% y con solo dos decimales. Cuando ejecutamos esta celda nos va a preguntar cuál es tu nivel de entrenador actual y vamos a decirle que mi nivel es 1. Cuando mi nivel es de 1, yo solo tengo el 0.36, no es el 36%, es el 0.36% de probabilidades de atrapar un Pokémon legendario. Y pues suena lógico porque es un nivel muy, muy bajo. Pero qué pasa si yo ya no tengo un nivel 0, un nivel 1, sino tengo un nivel 20. Cuando tengo un nivel 20, tengo el 1.73% de probabilidades. Que la verdad es que pues tampoco es muy grande. Es prácticamente imposible atrapar al Pokémon todavía a estas alturas. Pero cuando yo llego hasta un nivel 50, a la mitad del juego, ya tengo casi un 18% de probabilidades de atraparlo. Que no son tan grandes, pero ya es un poquito más que lo que teníamos antes. Entonces es hasta que llegamos más o menos a 70, a un nivel 70 que ya teníamos la mitad de probabilidades de atraparlo. Es decir, más del 54%. Pero eso es hasta que llegamos al nivel 70. Y eso se calculó gracias a esta regresión logística o función sigmoidal. Y fíjense que si yo le digo que tengo un nivel 100 como entrenador, aún así no tengo el 100% de probabilidades de atrapar al Pokémon. Sino el 93.59. Es un valor alto, pero de todas formas no es el 100%. Y esto es porque los datos nos dicen que a pesar de que tengas un valor alto como entrenador, no es imposible que el Pokémon se escape. Y al revés, cuando tienes un valor bajo como entrenador, no es imposible atrapar al Pokémon. Esto está representado por medio de esta regresión logística. Y al final lo podemos interpretar de esta manera. Y pues espero que esto te haya ayudado. Si te gustó el video, por favor compártelo. Dale like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda que seguiremos con más videos sobre inteligencia artificial y cómo aprender con tus personajes de la cultura geek favoritos. Hasta pronto.